Buenas tardes o buenas noches desde España. Como han comentado, voy a hablarles hoy de conservación, de conservación low cost de germoplasma. Primero quería agradecer a los organizadores del Congreso Virtual el haberme invitado a ver esta charla. Y bueno, yo como han comentado en la presentación, trabajo en NACER. Y les voy a hablar un poquito de NACER, del contexto de esta investigación, del proceso de conservación en sí. Y más adelante mostraré mis conclusiones, las conclusiones de este trabajo y las perspectivas a futuro. Sobre NACER, bueno, en el mapa se ve un puntito rojo en España, está en el nordeste, para aquellos que no hayan estado en el país vasco. Y bueno, somos un centro tecnológico especializado en la creación de soluciones innovadoras para los sectores agroalimentar y forestal. Somos una entidad dependiente de eso, del gobierno vasco, del gobierno regional. Y trabajamos para aportar conocimiento y valor al sector primario. Tenemos dos sedes, una en el territorio, en la provincia de Álava, que es donde trabajamos nosotros, y otra en Vizcaya, ambas en el país vasco. Con una serie de, bueno, de invernaderos, de laboratorios, de rebaños. Porque NACER posee distintas áreas temáticas de investigación. No solo investigación forestal, sino que investigación medioambiental, animal y vegetal. El caso es que en el país vasco hay unas 490.000 hectáreas de forestales, que son el 68% del territorio. Entonces, bueno, es un sector importante, que ha motivado el que haya un área temática de investigación forestal y un departamento de ciencias forestales, en el cual se halla nuestro equipo. Nuestro equipo, como ha comentado Laura antes, lo dirige Paloma Moncaleán, que en la foto está azul a la izquierda. Y, bueno, es el alba y el motor de todo esto. Actualmente tenemos un equipo internacional de becarios predoctorales. Y de izquierda a derecha serían Mayera Márquez, de Brasil, Alejandra Rojas, de Costa Rica, Katia Pereira, de Portugal y Ander Castander, de España. Bueno, como ha comentado antes en la presentación, nuestro equipo se dedica principalmente al desarrollo y optimización de herramientas de propagación in vitro para especies del género pinus, sobre todo, pinoradiata, que es una especie muy importante en el País Vasco. Pero también estamos desarrollando protocolos para especies que se están considerando como posibles alternativas a futuro, como securas empervirens, criptomeria, híbridos. Últimamente sí que nos hemos centrado en el estudio de los mecanismos que regulan, los mecanismos fisiológicos que regulan la tolerancia al estrés abiótico en plantas leñosas. Y para este tipo de estudios usamos como herramienta biotecnológica la embriogénesis somática. Para aquellos de ustedes que no conozcan la técnica en sí, consiste en el proceso por el cual se generan estructuras bipolares que se asemejan a los embriones cigóticos, pero que no proceden de fusión gamética. No tienen conexión vascular con el tejido original, pero en definitiva se asemeja mucho a un embrión cigótico. En coníferas en general y en el género pinus en particular, la embriogénesis somática se logra a partir de semillas inmaduras. Como comentaba antes Laura, para los traceduros, pues aquí igual. Entonces, hay un primer momento de inducción en el que cultivamos estas semillas inmaduras en un medio de iniciación. Tras lo cual se pasa a una fase de proliferación de esas masas embriogénicas, esas distintas líneas celulares que hemos generado. Y en las últimas fases del proceso están la maduración y la germinación, que sea la parte en la que esas masas embriogénicas pasan a ser plantas somáticas listas para ser aclimatadas ex vitro. En esta imagen, abajo, ven la imagen al microscopio de las masas embriogénicas en la etapa de proliferación. Es en esta etapa donde vamos a llevar a cabo el proceso de conservación que voy a describir. ¿Por qué en esta etapa de proliferación? Pues porque las masas embriogénicas pierden la capacidad de producir embriones con el tiempo. Al cabo de una serie de meses van perdiendo esa capacidad de producir embriones. Entonces, nos interesa conservar estas masas embriogénicas cuando están produciendo embriones. Esta conservación tradicionalmente se hacía en nitrógeno líquido, la crioconservación de estas masas embriogénicas. Y el desarrollo tanto de la embriogénesis somática junto con la crioconservación ha dado lugar a, bueno, tanto a material vegetal para investigación básica como al desarrollo de la silvicultura multivarietal. Bueno, para aquellos de ustedes que no conozcan la silvicultura multivarietal, esta consiste en el despliegue de clones testados, en el despliegue comercial de clones testados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos las masas embriogénicas, por un lado generamos planta, como he comentado anteriormente, y por otro lado conservamos parte de esas masas. Entonces, testamos esas líneas celulares, que ya son plantas en campo, y cuando vemos qué material es interesante, procedemos a descongelar esas líneas y a generar más planta, o bien para ser plantada directamente o como seto madre. Lo dicho, todo esto ha llevado parejo siempre al desarrollo de la técnica de embriogénesis somática, pero también la crioconservación en nitrógeno líquido. Como probablemente ustedes sabrán, la conservación en nitrógeno líquido tiene muchas ventajas, que son básicamente que evitan los problemas asociados al mantenimiento a largo plazo, como las contaminaciones, la pérdida de capacidad embriogénica, ahorro a costes de reactivos, en mano de obra, pero claro, presenta también una desventaja o unas desventajas, que son principalmente que la inversión inicial y el mantenimiento de los criotanques es caro. Por lo cual, tratando de dar solución a estas desventajas, pensamos un poco qué podíamos hacer, y vimos que había estudios que investigaban la posibilidad, o que desarrollaban la posibilidad de congelar distintos tipos de material a menos 80 grados. Estos materiales iban desde granos de polen de coco, a células testiculares de esturión, a plasma y sangre humana, y bueno, incluso había un estudio en Pino, en el del año 2000, de Persi y colaboradores, en el que congelaban a menos 80 grados embriones somáticos, no masas embriogénicas, sino embriones somáticos de Pino. Aquí vemos el proceso de que seguimos conservar a menos 80 grados. Básicamente, utilizamos un protocolo que sería el estándar para una crioconservación de nitrógeno líquido con unas ligeras modificaciones. Entonces, tomamos líneas embriogénicas de Pino radiate en la fase de proliferación que comentaba antes, cultivamos estas líneas embriogénicas, las incubamos durante un corto periodo de tiempo en un medio líquido con mucha saccarosa y 7,5% de metilsulfóxido, y luego esta solución, o esta, bueno, si esta suspensión, la pipeteamos en crioviales y los metimos en un contenedor Mr. Frosty durante 90 minutos a menos 80 grados. Luego, estos crioviales se sumergieron brevemente un minuto en nitrógeno líquido y los volvimos a llevar a menos 80, en este caso ya durante un año. Hicimos este proceso con 62 líneas embriogénicas distintas. He de decir que en muchos estudios de este tipo se evalúa tan solo el porcentaje de regeneración o se evalúa la producción de embriogénicas después de la congelación. Bueno, nosotros decidimos evaluar el efecto de la congelación, pero también evaluar qué pasaba después. Primero, lo que hicimos fue madurar las líneas antes de congelarlas y germinarlas y paralelamente congelarlas y después de regenerarse volvemos a ver si producían embriones y qué tal germinaban. Congelamos líneas con distintas capacidades embriogénicas. Esto es, congelamos líneas que producían números distintos de embriones, desde líneas que no producían ningún embrión en absoluto a líneas hiperproductivas. En este gráfico pueden ver algunos resultados tras un año de congelación a menos 80 grados. En verde, bueno, abajo en el eje de Arcisa, se ven algunas de las distintas líneas que congelamos y que regeneraron un 77% de ellas. En verde, en las colonas en verde, sería el número de embriones que produjeron antes de la congelación y en azul el número de embriones que produjeron tras la congelación. Como ven, en una tercera parte de las líneas, el número de embriones decreció tras la congelación. Sin embargo, también en una tercera parte de las líneas, el número de embriones obtenido tras la regeneración, tras la congelación, fue sustancialmente mayor. Por otro lado, cinco líneas perdieron la capacidad de producir embriones tras la congelación y tres líneas que no producían embriones antes de la congelación los produjeron después. En cuanto a los porcentajes de germinación, fueron muy similares. Tan solo hubo un descenso significativo de la germinación en tres líneas, que se ven C15, C32, no sé si lo pueden ver ustedes muy bien, y CR40. Bueno, tratando de ir un paso más allá, valoramos la posibilidad de la eliminación total de nitrógeno líquido. Para ello, seguimos el mismo proceso que he descrito anteriormente de congelación. En este caso, el material de partida eran líneas descongeladas del experimento anterior que volvimos a hacer todo el proceso eliminando simplemente la fase en la que sumergíamos brevemente los crioviales en nitrógeno líquido. En este caso, lo hicimos con 24 líneas embriogénicas y las almacenamos a menos 80 grados durante tres meses. Como ven, el porcentaje de regeneración fue mucho menor comparado con el anterior, que era un 77%. En este caso, el porcentaje de regeneración fue de un 46%. En este punto, queríamos averiguar un poco por qué había habido ese descenso, siendo las mismas líneas. Queríamos ver si ese descenso venía motivado por haber eliminado ese breve paso por nitrógeno líquido o bien si podía ser por otro motivo, como que eran líneas que procedían de un proceso de congelación anterior. Para entonces, lo que hicimos fue tomar 27 líneas embriogénicas recién generadas, no descongeladas, y las sometimos al proceso de congelación que he descrito anteriormente, también eliminando el nitrógeno líquido. En este caso, en vez de tres meses, las tuvimos almacenadas a menos 80 grados durante un año. Y en este caso, el porcentaje de regeneración fue del 92%. Con lo cual, digamos, a la conclusión de que este descenso que habíamos observado era debido a que quizá las líneas habían sufrido un liger envejecimiento en este proceso de congelación-descongelación y volver a regenerar, que había motivado este descenso. Entonces, decidimos continuar nuestros experimentos eliminando totalmente el nitrógeno líquido. Bueno, hasta esta primera parte lo que se publicó, por si quieren consultarlo, en Crioletters, Montalbán y Moncalian es la referencia. En este punto, quisimos evaluar si era posible eliminar el dimetilsulfóxido del proceso de conservación a menos 80. El dimetilsulfóxido se ha descrito, nosotros no habíamos observado nada al respecto, pero uno se ha descrito que puede tener un efecto tóxico en las líneas embriogénicas. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue tomar 15 líneas embriogénicas y la mitad del tejido de cada línea fue congelado siguiendo el proceso que he descrito anteriormente, incubándolo en el medio líquido con mucho azúcar y 7,5% de dimetilsulfóxido y la otra parte de ese tejido, de esas 15 líneas, se incubó en medio líquido solo con sacarosa. Tras lo cual, otra vez lo almacenamos a menos 80 grados y en este caso hicimos descongelaciones más puntuales, digamos, tras tres días, tras dos meses y al cabo de ocho meses. Lo que vimos fue que tras tres días y después de un mes tanto las congelaciones con dimetilsulfóxido como sin dimetilsulfóxido regeneraban al 100%. Fenomenal. Pero después de dos meses vimos un descenso bastante grande cuando congelábamos sin dimetilsulfóxido. Este descenso se equiparó al cabo de ocho meses. Entonces, eran líneas que no regeneraban también como las de los experimentos anteriores, pero bueno, no había diferencias en cuanto a los porcentajes de regeneración al cabo de ocho meses. Eran ambos un 33%. Evaluamos la producción de embriones de estas líneas y no vimos una tendencia clara. Vimos que la producción de embriones no se reducía ni aumentaba significativamente por el hecho de añadir o no añadir dimetilsulfóxido. Entonces, bueno, a priori ahora mismo estamos manteniendo el dimetilsulfóxido porque como digo no hemos visto un efecto tóxico y creemos que a largo plazo quizás sí que de momento le venga bien a las líneas tener ese agente crioprotector. Las conclusiones a las que hemos llegado con estos estudios es que es posible almacenar las líneas embriogénicas de pino radiata a menos 80 grados sin necesidad de utilizar nitrógeno líquido en el proceso durante al menos un año manteniendo su incapacidad embriogénica. Esto permite, bueno, pues en un año permite en los tiempos que se manejan en la embriogénesis somática de esta especie en un año te permite llegar hasta justo la aclimatación ex vitro. Entonces, te permite ver si las líneas maduran mejor, qué líneas se comportan mejor también en la germinación incluso en un primer momento en la aclimatación. No te permite ir más allá en un año de tiempo de almacenamiento. Sí que confiamos que con el futuro desarrollo de las técnicas ómicas en este año se pudiera, por ejemplo, hacer un primer cribado en base a un futuro comportamiento ex vitro que esto, bueno, ahora mismo parece un poco ciencia ficción pero yo creo que se llegará a ello. También hemos conseguido regenerar líneas que han estado más de un año si bien hemos conseguido regenerar líneas incluso que han estado cuatro años almacenadas en menos 80 grados pero es verdad que los porcentajes de regeneración eran muy bajos. Lo que vamos a hacer ahora en el futuro es ir descongelando digamos en los periodos que abarcan entre ese año y que obtenemos buenos porcentajes de regeneración y los cuatro años en los que ya vemos un descenso muy muy grande ver en qué momento se va perdiendo esa viabilidad que vamos a hacer pues bueno al año y medio a los dos años a los tres años iremos viendo un poco qué pasa con las líneas actualmente nuevos tratamientos que mejoran los porcentajes de regeneración o más bien que nos permitan prolongar los periodos de almacenamiento esto estamos probando distintos azúcares aparte de la sacarosa también estamos explorando la posibilidad de usar glicerol como crioprotector polietilenglicol bueno tenemos varias cosas en marcha y claro la pregunta es pues lo que comentaba hasta cuándo podemos almacenar estas líneas embriogénicas y sobre todo obtener planta tras ese almacenamiento que como comentaba anteriormente es muy importante desde mi punto de vista tener esto en cuenta no sólo el porcentaje de regeneración o que crece mucho sino que luego obtienes planta a partir de esas líneas embriogénicas también estamos poniendo en marcha la validación de este protocolo especies en el proceso de embriogénesis somática en otras especies del género pinus como pinus alepensis o pinus pinaster esto está en progreso y bueno a mí me haría feliz el poder ver la aplicación de protocolos similares de congelación en otras especies o en otros sistemas de propagación probar un poco qué tal va la congelación a mes 80 grados a ver si es una posibilidad para almacenamientos a periodos semilargos por último quería destacar las entidades que nos financian que hacen posible este trabajo que son el gobierno vasco el gobierno de España el programa iberoamericano para de ciencia y tecnología para el desarrollo CITED a través de la red Bioali y también la Unión Europea gracias al proyecto que tenemos que se llama Multiforever y bueno para cualquier cosa aquí estamos muchas gracias muchísimas gracias doctora Montalbán tenemos tiempo para presentar algunas preguntas la primera ¿se ha estimado la reducción de costos de esta nueva alternativa de crioconservación? no pero pero sí que se puede estimar depende un poco sobre todo de si tienes ya un menos 80 en tu institución o en tu centro yo yo tenía y luego además compré otro pero claro si tienes que hacer la inversión de comprar un menos 80 bueno hay que tenerlo en cuenta si bien es verdad que hay hay muchos centros que quizá no no se no entran en unas infraestructuras grandes de nitrógeno líquido pero mucha gente tiene mucha bueno hay menos 80 más disponibles el menos 80 tiene de pegar por ejemplo que tienes que tener un sistema de electricidad estable que funcione que en España no es un problema pero sé que puede haber zonas o países en concreto en el que haya discontinuidad tienes que tener un generador alternativo un sistema de alarma está muy bien registros redundantes de las temperaturas porque los menos 80 a mi modo de ver plantean el problema de que los use mucha gente distinta de muchos equipos para otras cosas que no sean conservar sino para guardar muestras que no importa que esté abierto un poquito más entonces eso en cuanto al menos 80 en cuanto al nitrógeno líquido es distinto estas superestructuras que tienen las empresas del sector forestal que pueden tener tanques gigantes con alimentación continua de nitrógeno con todo su sistema gigantesco que alimentar eso y poner eso en marcha son muchos millones así tú tienes un pequeño tanque que puedes comprar e irlo rellenando tú a mano con lo que implica rellenarlo a mano que tienes que estar pendiente que tiene que haber un suministro continuo los precios del nitrógeno líquido varían según el país es caro yo lo he tenido digamos el de la cántara a mano es caro y hay que estar todavía más pendiente muchas veces que menos 80 pero bueno no es tan difícil de estimar y sí que creo que es un ahorro con las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos claro está en este caso también consideraría utilizar congeladores con más baja temperatura por ejemplo menos 150 claro sí lo que pasa es que la verdad es que cuando sí lo estuve mirando nosotros teníamos menos 80 y cuando cuando fuimos a comprar el nuestro digamos el que uso actualmente sí que sí que lo estuvimos valorando el coste es mayor también claro y el mantenimiento también es mayor pero sí que me parece una alternativa súper interesante si se tiene la posibilidad porque creo que eso sí que mejoraría definitivamente los tiempos de almacenamiento yo creo que sí así mismo han intentado la conservación a menos 80 de otras especies aparte de los pinos no pero me interesaría en mi centro hay gente trabajando en otras especies lo que pasa es que ahora mismo estamos como coloquialmente se dicen muchas guerras y no hemos tenido oportunidad pero sí que lo tengo en mente con las especies a las que tengo acceso en mi centro yo siempre que tenemos algún proyecto en el que podemos colaborar con gente siempre ánimo a que me envíen material o bueno el protocolo en sí es público se publicó en una revista a que me pregunten no sé a lo que yo pueda ayudar porque porque sí que me parece muy interesante testarlo en otras especies una pregunta es ¿cuál es la vida útil de las especies? ¿cómo la vida útil de las especies? ¿a qué se refiere? no sé si le pregunto imagino que una vez que lo tengan ahí ya queda por cuántos años generalmente ah no bueno en lo que es en la congelación así como ya he dicho durante un año va bien a partir del año tenemos que evaluar porque hemos probado a descongelar después de cuatro años hemos visto un descenso muy grave de los porcentajes de regeneración vamos a evaluar hasta dónde llegamos y vamos a tratar de seguir optimizando el protocolo de las masas embriogénicas en sí he de decir que tras la descongelación no se pueden mantener otra vez eternamente yo he dicho al principio de mi charla que las masas embriogénicas pierden la capacidad de producir embriones con el tiempo esto también pasa tras la descongelación entonces no es un material eterno hay que buscar siempre hay que valorar pues eso lo que tienes con un método y para lo que te sirve digamos pero ahí anda son unos tiempos reducidos siempre también comentaba usted y al final en su presentación que iba a aplicar algunas herramientas ómicas para estudiar más estos procesos no en realidad lo que quería decir era que confiaba en el desarrollo de las herramientas ómicas sí bueno a ver por un lado sí que tengo en mente tenemos en mente analizar yo tengo plantas antes generadas de una misma línea antes de congelarla y después de congelarla las plantas morfológicamente no presentan diferencias pero sí que me gustaría ver qué pasa en esos callos embriogénicos a nivel de metabolitos a nivel de expresión génica antes y después de la congelación y también en las propias plantas bueno pues me gustaría hacerle algún tipo de análisis lo que confío es que con el desarrollo de las técnicas ómicas a día de hoy tenemos que esperar tú congelas usted congela en nitrógeno líquido o en lo que sea porque tiene que esperar 10 años 15 años 20 años a que crezca el pino yo confío que con las herramientas ómicas podamos predecir no al 100% de fiabilidad pero sí predecir si ese pino va a ser bueno en base a una característica que buscamos en base a una resistencia a una enfermedad en base a la distancia entre nudos a lo que sea aunque luego obviamente hay la interacción genotipo ambiente pero con las técnicas ómicas confío en que eso vaya a ser cada vez más una realidad la capacidad de predecir el comportamiento ex vitro de nuestros callos ya para la última pregunta este tipo de explantes desarrollados piensan de alguna manera también utilizarlos para algún tipo de mejora genética ingeniería genética de visión o piensan que a lo mejor este estado está muy temprano no el callo los callos en las masas embriogénicas es el material ideal para transformar pero hay un pequeño problema y es que vivimos en España y en España no está permitido plantar en campo material transgénico y a mí a nivel personal y creo que a Palma también nos gusta ver las plantas en el campo en nuestro trabajo nos gusta verlo en el campo sí que tenemos en Naker está la infraestructura para transformar y se ha transformado y tenemos invernaderos de seguridad biológica o sea que en un momento dado podrían llegar al invernadero pero a día de hoy yo sé que no lo voy a poder plantar en campo entonces no es una opción que me plantee de momento quizá cuando la regulación cambie o dentro de unos años cuando lo vea más más a futuro presente nos animemos a ello bueno doctora Montelman muchísimas gracias por participar en el congreso a ustedes muy especial Gracias por ver el video.